El Padre de nuestro Señor Jesucristo Ilumine los ojos de nuestro corazón Para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama Esta frase de la Carta a los Efesios Nos introduzca en esta lectura Y en esta lectura O meditación de este bello texto bíblico Del Evangelio de San Marcos capítulo 12 Versículos 13 a 17 En aquel tiempo enviaron a Jesús Algunos de los fariseos y de los herodianos Para casarlo con una pregunta Se acercaron y le dijeron Maestro, sabemos que eres veraz Y no te preocupa lo que digan Porque no te fijas en apariencias Sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía Jesús replicó ¿Por qué me tientan? Tráiganme un denario que lo vea Se lo trajeron Él les preguntó ¿De quién es esta imagen? Y esta inscripción Le contestaron Del César Jesús replicó Pues den al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios Y se quedaron Admirados Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Siempre ha sido Un debate ¿Cuál y hasta dónde llega la acción de los cristianos? ¿Deben limitarse únicamente al templo Y a sus pequeñas comunidades Y nada más? Pues vaya que así lo creen muchos Lo que está sucediendo en algunas partes Es un eco Que no permiten que la iglesia salga Ni del templo Ni de la sacristía Que no se puede hablar de Dios Fuera Ni en los colegios Ni en las escuelas Ni en las plazas Ni en ninguna parte Que no se pueden hacer reuniones En parte visible Porque entonces se considera Como un atentado contra la libertad Pues bien El Evangelio de hoy es bien claro Den al César lo que es del César A Dios Lo que es de Dios Es decir ¿Qué nos dice el Señor? Que seamos buenos cristianos Pero para hacerlo Seamos buenos ciudadanos No se concibe un cristiano Que se despreocupe De la parte social De la parte ciudadana De la parte entonces De vivir con los demás No se concibe un cristiano Que diga Ni la economía Ni la política Ni lo social Nada de eso me importa Solo me importa Estar bien con Dios Orarle Decirle que lo amo Y nada más Porque según Este hermoso Evangelio Yo debo dar al César Y dar a Dios Dar al César Es que en el mundo El mundo del César Es decir El mundo de lo civil El mundo de lo político El mundo de todo lo social Yo debo ser también Presencia Creativa Correcta No corrupta Debo ser presencia Si hay escándalo Es porque a veces Los cristianos Somos corruptos En medio del mundo Por lo tanto Desdecimos De nuestra situación De fe Y dar a Dios Lo que es de Dios Es decir No negar Que creemos Que oramos Que tenemos Para nosotros Una guía permanente Que somos hermanos De todos los demás Que amamos a todos Que sabemos amar A la familia Al amigo A un Al enemigo A todos los amamos Para dar sin cesar Ese mensaje De amor Y de vida Que es Jesucristo Para nosotros Nos bendiga El Señor En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y del Espíritu Santo Gracias por ver el video.